Hay que comenzar hablando de un video hecho por el Instituto Peruano del Deporte En favor no solamente de los deportistas, sino a sus madres Que son, sin lugar a dudas, el principal soporte y su gran inspiración Es bien claro el mensaje Este spot busca la sensibilización de las madres de familia En la importancia de inculcar y apoyar la práctica deportiva de sus hijos Es decir, desde muy pequeño, el niño, si es motivado a hacer deporte Lo va a hacer, digamos, en forma recreativa Y por qué no en algún momento determinado hacerlo ya en forma competitiva Exactamente, como estos deportistas destacados que ustedes verán en el siguiente video Ella fue mi primer entrenador, siempre me dio fuerzas Nunca dejó que me rindiera, me alentaba a seguir adelante Sin importar cuántos obstáculos me impiden llegar a la mitad Ella sabía que podía lograrlo Ella hizo que confíe cada día más en mí Sin ella, no sería lo que soy Por eso mis logros también son los suyos